Ya se aprobó un incremento en el servicio de estacionamiento en la ciudad de San Isidro de El General y comenzará a regir una vez que salga publicado en la Gaceta. Así se dio a conocer en el Consejo Municipal de Pérez Celedón en la sesión del martes anterior, donde se brindaron detalles de esta comisión. En este momento, las boletas de estacionamiento de media hora tienen un valor de 225 colones y pasarán a 265 colones, es decir, 40 colones más. Mientras que las de una hora tienen un valor de 450 colones y subirá a 530 colones, es decir, costará 80 colones más. También aumentará la multa, pues actualmente, por no colocar las boletas, se cancelan 4.500 colones y una vez que sea publicado subirá a 5.300 colones. Recuerde que los parquímetros se cobran en horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los vienes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También este cobro se realiza para las personas que parquean su vehículo en zona de Franja Blanca sin la respectiva boleta.